Ahora vamos a hablar un poco sobre boxeo porque ahora mismo la división de 140 libras está muy muy caliente y tenemos a dos boxeadores en esa división que si están dispuestos a unificar con dos de los campeones y ese es Deve Haney y Subriel Matias, los dos están dispuestos para unificar por lo que he estado escuchando del padre de Deve Haney, la pelea con Subriel Matias no puede ser ahora mismo porque Subriel Matias está lesionado, pero ya intentaré entrevistar a Bill Haney y también al entrenador de Subriel Matias en estos próximos meses. Fuera de eso, ahora mismo estoy enfocado en la pelea entre Germain Ortiz y Teofimo López para el título WBO en 140 libras y ese es un título que es importante para esa división y voy a explicar por qué en un segundo y luego tenemos el otro título que es el WBA que tiene Orlando Romero que también es importante porque para ver un campeonato indisputado necesitamos una unificación de todos los campeones ahora mismo. Vamos a empezar con Teofimo López. Como repito y lo dije ayer en el vídeo que hice de Germain Ortiz en mi predicción contra Teofimo López viene mucho mejor al boxeo ahora mismo que Germain Ortiz gane a Teofimo López y esto es por varias razones. Germain Ortiz, él sí va a unificar con el resto de los campeones en la división. No va a poner excusas, no va a decir que quiere 20 millones cuando él solo gana, cuando Teofimo gana solo 3.5 millones como máximo. Él no va a poner ninguna de estas excusas, sino simplemente él va a unificar. Él ha dicho ya en varias entrevistas que a él le encantaría hacer una pelea de unificación y eso es muy bueno para el boxeo, eso es exactamente lo que necesitamos. Necesitamos un campeón por división y todo esta basura de que Teofimo López ganó a Josh Taylor y ya es el mejor. Josh Taylor solo tenía un cinturón cuando ganó a Teofimo López. No tenía 2, no tenía 3, no tenía 4. Dejó todos sus cinturones vacantes, no defendió. Entonces, ahora Teofimo López si quiere demostrar que es el alfa, la división tiene que limpiar la división entera. Porque ahora está Devin Haney, hay nueva sangre, está Subel Matías. Y no hay ninguna garantía, si lo piensas, si eres un poco inteligente, de que Josh Taylor ganaría a Devin Haney, ganaría a Subel Matías o incluso ganaría a Rolando Romero. No se puede decir nada, eso no se sabe, eso te lo estás inventando tú. Al menos que no limpies la división, no lo sabes. Pero si Germain Ortiz gana a Teofimo López, y yo creo que sí lo va a ganar, entonces ahora mismo pondrá con su título WBO a división de otra dimensión. Porque ahora sí podemos ver, yo sí puedo ver que Germain Ortiz va a hacer una unificación contra Reven Haney, lo puedo ver contra Subel Matías también. Germain Ortiz no es un boxador que se corre a nadie, nunca pide por dinero, nunca dice nada de esto, no va diciendo que es el mejor de la historia, ni que Paribari ya, sino simplemente quiere ir a las mejores peleas. Me recuerda mucho a Jojo Díaz. En fact, Germain Ortiz intentó hacer una pelea con Shakur Stevenson en 135 libras, para la gente que no sabe, ¿ok? Y puedes ver la entrevista que tuvo Mel Seri, donde Germain Ortiz dijo, yo quise hacer una pelea con Shakur Stevenson, pero Shakur Stevenson no quería la pelea y por eso subí a 140 libras. So, ahora mismo, ese es el boxador que yo quiero que gane a Teofimo López, porque si gana Teofimo López vamos a ver unificaciones. Con Teofimo López ahí no vamos a ver ninguna unificación y eso no es bueno para el peso súper ligero. No es bueno en absoluto, especialmente si eres fan de boxeo. Tenemos el otro caso, que es el de Rolando Romero. Rolando Romero ha estado con ese cinturón poco secuestrado desde que ganó por el título vacante a Ismael Barroso y fue una victoria que era un robo, porque Tony Wisp paró la pelea de la nada cuando Barroso estaba ganando la pelea. Y tenía como mandatoria durante bastante tiempo a O'Hara Davis. No peleó tampoco contra Alberto Pueyo, que era el campeón de WBA, sino se fue por un título vacante. Toda la estrategia de Rolando Romero para obtener el título WBA, eso nos explica que el chico va a estar intentando buscar rivales como Teofimo López. Va a estar intentando buscar quién es el más fácil, voy a esperar que uno deje el título vacante, luego voy a enfrentarme contra él. Eso no es lo que necesitamos ahora mismo en el boxeo, man. Todos estos canales como Showtime se están yendo del boxeo por este tipo de boxeadores que están buscando una manera de esquivar a este para enfrentarme contra este. Y todo esto es una estrategia, right? So, Rolando Romero tiene el título WBA, pero no ha hecho nada con eso. No ha hecho absolutamente nada con eso. Ahora supuestamente tiene una pelea con Ryan Garcia, ok? Vamos a ver si esa pelea pasa, no estoy seguro. Ryan Garcia se ha rajado de Devin Haney. Malas noticias para Devin Haney. Ahora mismo ya haré otro vídeo sobre Devin Haney y quién va a ser el próximo boxeador. Ya hablaré si será Sandor Martín o no. Pero, sea lo que sea, Rolando Romero está ocupando un espacio en esa división. No tiene que ser campeón ahora mismo. Tenemos que tener un nuevo campeón. Y tiene que dar una revancha a Ismael Barroso porque lo que hicieron con Ismael Barroso por ser un boxeador indígena, ok? Todos vosotros que decís que un boxeador vende y no vende, vende y no vende, shut up. No sabéis nada de boxeo porque no vivís en Estados Unidos, ok? Muchos de vuestros países no pagáis por PPVs porque no tenéis el jodido dinero para hacerlo, ok? Un PPV puede costar vuestra renta, ok? En vuestro país. Estados Unidos son caros. So, una de las razones por que jodieron a Ismael Barroso es porque es indígena, ok? Porque no es blanco, bro. Si hubiese sido como Basilo Machenko, tal vez le quiten el récord que tenía, como hizo ESPN, y ESPN hizo eso cuando le quitó el récord de sus pérdidas. Lo tengo en su vídeo enseñando que Basilo Machenko es un fraude. Pero Ismael Barroso nunca iban a jugar a ese juego. Y los PPVs de Ismael Barroso, si se enfrenta contra Rando Romero, ¿váis a estar comprando PPVs de este hombre? No, probablemente no. Probablemente no vais a comprar una mierda. Y va a ganar como Manuel Villa, como Romain Villa, unos 50.000 dólares. Todo esto de comprar, y ese es un boxeo muy excitante, nadie va a comprar este de nosotros en Estados Unidos. A mí no me gusta ese estilo. Actually, así me gusta el estilo de Barroso. No voy a decir me gusta el estilo de Barroso. Yo sí voy a comprar. Pero, al final del día, Ismael Barroso debe de tener la oportunidad. La WBA tiene que quitar a Rando Romero de ese título que tiene. Tiene que quitárselo. Y si no quiere pelear contra Ismael Barroso, porque en una entrevista ha dicho que Ismael Barroso pega más duro que Gervanto Davis, ok, no quieres enfrentarte contra él. Eso significa que no te quieres enfrentar contra Ismael Barroso. Ok, so deja tu título vacante y deja que Ismael Barroso y otro boxeador en esa división tengan la oportunidad para hacer una eliminatoria y conseguir ese título mundial. Pero no podemos tener a Rando Romero ahí. So, ¿qué es lo que yo quiero ver en la división? Quiero ver a Devin Haney, quiero ver a Zubel Matías, quiero ver a Ismael Barroso con el WBA y quiero ver a Jermaine Ortiz con el WBO, ok. Si Jermaine Ortiz tiene el WBO, eso significa que le va a dar una oportunidad a Arnold Barbosa, porque Jermaine Ortiz sí lo hará. Si no unifica, por lo menos le va a dar la oportunidad. Lo mismo con Ismael Barroso, Ismael Barroso cuando se meta como campeón, él sí le va a dar la oportunidad a Zubel Matías, él sí le va a dar la oportunidad a Devin Haney, él sí va a querer enfrentar contra Jermaine Ortiz. Y sí, lo que estoy diciendo tiene sentido. So, estos son boxeadores que sí van a hacer este tipo de peleas y yo quiero que la división haga un campeón por división, eso es lo más importante ahora mismo y todos los fans de Teofimo López solo lloran y lloran y lloran. Mira, bro, si te gusta el boxeo de verdad, cállate, ok, shut the fuck up y haz que tu boxeo unifique, eso es lo más importante. Por el amor de Dios, es amigo de Orlando Romero, ¿por qué no puedo hacer una pelea con Orlando Romero, bro? Like, ¿podría unificar con la Orlando Romero? Para dos títulos. Son amigos, bro. Like, no entiendo a estos fans. Yo creo que es la única esperanza que tienen en ese país, ni siquiera es de Honduras, es de Estados Unidos. Ok, pero al final del día, eso es lo que yo quiero ver. So, espero que todo pase así y voy a hacer vídeos sobre esto, presionando la WBA para que haga esa pelea con Barroso, porque lo que le hicieron a Ismael Barroso se lo hicieron porque era un indígena y él sabe que ellos no venden, ¿no? Y pues le hicieron la jugada, como hacen con boxeadores negros también. Cuando eres más oscuro de piel, hacen ciertas jugadas diferentes. Aunque no lo quieran admitir muchos de los analistas, eso es la puta verdad y lo sabéis vosotros también, ¿ok? Eso así lo vamos a dejar. Pero esto será bueno para el boxeo. Alright, piso para todo el mundo, damos un like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español inglés y visiten nuestra página web www.deraboxing.com para más información y más noticias. Deuces. ¡Suscríbete al canal!